Analizar un poco cómo está Iván en el escenario de la opinión pública y las elecciones ya está en línea Federico Zapata, politólogo, codirector de la consultora Escenarios. Federico José Calero e Iván Damiánovich, te saludan, ¿cómo estás? Sí, José Iván, un gusto saludarlos. Bueno, hay mucho toreo, por supuesto, entre el oficialismo y la oposición. El fin de semana hubo un triunfo importante de la oposición en Santa Fe, esto entusiasmó sobre todo al sector de Horacio Rodríguez Larreta, que de alguna manera apadrinaba al candidato o el precandidato ganador. Pero, ¿cómo está parada en estos momentos la disputa electoral, falta menos de un mes, para las PASO, entre el oficialismo y la oposición de acuerdo al relevamiento que están haciendo ustedes? Bueno, lo primero que quiero aclarar es que obviamente hoy las encuestas, digamos, son importantes desde el punto de vista de darte un clima, pero es muy difícil, y la elección de Santa Fe del fin de semana un poco demuestra eso, es muy difícil obtener preferencias claras. La población está, hoy hay muchas encuestas dando vueltas, o sea, la población está muy saturada, son muy pocos los que te quieren contestar, o sea, que, digamos, tienen algunos problemas, digamos, que me parece que es importante esto decirlo para que, digamos, no se entienda como que estamos diciendo una especie de pronóstico de lo que efectivamente va a ocurrir, además, sobre todo porque en las últimas semanas y en los últimos días hay un grueso de la población, un porcentaje muy relevante que define su voto al final, en el trecho final, ¿no? Bueno, dicho esto, yo te diría que hay una competencia, digamos, muy reñida desde el punto de vista, digamos, de la semana a semana del termómetro entre Horacio Rodríguez y Larreta Sibulrich, es una contienda todavía abierta, digo abierta porque sobre todo en los focus, que son herramientas cualitativas, digamos, no tienen por ahí posibilidades de generalización, pero en los focus de Santa Fe a nosotros nos aparecía mucho un fenómeno que es una especie de voto silencioso, es decir, gente que en su primera preferencia, que es la que declaman en una encuesta, decía tal o cual opción, pero cuando uno empieza a indagar más cualitativamente en un espacio, digamos, de diálogo, notábamos ya que iba a haber alguna especie de fenómeno de voto silencioso, sobre todo, digamos, un votante que en lugar de dar su preferencia por el candidato que le genera más expectativa, más esperanza, iba a votar en contra del candidato que le generaba más miedo. Y eso que nosotros veíamos con mucha dificultad para generalizar, porque no nos saltaba en la encuesta, pero nos saltaba en los focus, efectivamente fue una dinámica muy determinante de la elección de Santa Fe, muy determinante. Gente que tradicionalmente votaba al Partido Socialista, tradicionalmente votaba al peronismo, y que definió ir a esa elección a votar contra los ADA, básicamente. Y bueno, entonces, esta es una alerta, una señal amarilla, de, obviamente, que lo que tenemos a nivel cuantitativo es relativo. Hay muchas dinámicas que están jugando acá, como es esta especie de voto silencioso, y eso es lo que nos dice, nos hace ser cautos en relación a la competencia entre Patricia Burrich y la RETA. Pero la situación de hoy, sí, sí, sí. Iván Damiánovich, buenas noches, ¿cómo estás? Ahora, evidentemente, más allá de esta, digamos, incapacidad de poder establecer, bueno, un norte, si se quiere, en la opinión pública, a partir de las encuestas tradicionales, por múltiples factores, ¿no es cierto? Y de este voto silencioso, ¿podemos extraer algunos mensajes, digamos, de esta elección, que en definitiva es la mejor encuesta, la elección de Santa Fe, por lo menos para Santa Fe? ¿Podemos extrapolar algún concepto a modo de conclusión para lo que puede esperarse a nivel país? Es decir, una de las características, si se quiere, que se subrayó mucho, fue esta cierta tendencia a, bueno, evitar, si se quiere, pronunciarse por discursos demasiado extremos, ¿no? Que pareciera haber acuñado, bueno, pareciera no, de hecho lo hizo la propia Lozada en Santa Fe y Patricia Burrich a nivel nacional, esto de es todo o es nada. ¿Esto puede estar haciendo un poco de ruido en el electorado nacional o es aplicable a la provincia de Santa Fe? No, no, yo creo que lo que vimos que corroboramos, que era esta hipótesis que se veía en los pocos pero que no saltaba en las cuantitativas, está generando ruido a nivel nacional, porque evidentemente lo que ocurrió es que efectivamente probablemente si la elección hubiese sido limpia, si solamente los votantes junto con el campo hubiesen votado, probablemente Lozada hubiese hecho una mucho mejor elección. Lo que ocurrió en Santa Fe es que hubo una porción de votantes que, digamos, por pudor, que no declaran, que, digamos, tienen simpatías por otro tipo de preferencias políticas, pero que se movieron y votaron adentro de una pecera y agrandaron esa pecera, una pecera que era de 40, 42 puntos, se transformó en una pecera de más de 60 puntos. Entonces, eso ha generado una luz amarilla en el sistema político de Cambiemos, ¿no? Patricia Burrich empezó con, digamos, sus dos primeras semanas de campaña fueron muy asertivas, probablemente muy eficientes al interior de la pecera de Juntos por el Cambio, pero seguramente lo que vamos a ver en estas semanas que vienen es una corrección de eso para evitar justamente que la pecera de Juntos se amplíe tanto que lo vuelva muy competitivo a la reta, ¿no? Y, obviamente, la reta va a intentar ampliar esa pecera, digamos, posiblemente con votantes de, digamos, de una especie de peronismo en crisis que no están encontrando las primeras semanas, digamos, a un massacre que la tiene fácil, digamos, ¿no? Es compleja la situación económica, lo desgrabó y la verdad que le ha generado muchas complicaciones porque poco que lo obliga a tener que hacer una campaña de kirchnerizado, bueno, y eso obviamente que le genera una tensión con los votantes, digamos, peronistas no kirchneristas de ese electorado, de esa pecera, y bueno, y ahí va a ir a buscar la reta a ampliar su pecera. Entonces, lo que vamos a tener en las próximas semanas es una reta caminando mucho en Conurbano en busca de ese voto, esa ampliación de esa pecera, y, obviamente, a una Bullrich que probablemente se corra hacia el centro un poco para evitar, digamos, que el miedo hacia ella sea su mensaje, que probablemente para el votante junto por el cambio es, digamos, es muy atractivo, pero ese miedo puede generar, digamos, un efecto adverso que es que haya votantes que vayan a votarse al interior de esa coalición, digamos, para acelerar a ella. Federico, a nivel fuerzas o alianzas para estas primarias, ¿cómo estarían ubicados, bueno, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y Libertad Avanza? Mira, a nivel cuantitativo a nosotros nos sigue dando Juntos por el Cambio como el frontrunner, o sea, digamos, nos sigue apareciendo que, digamos, con niveles de probabilidad importantes, digamos, sería la coalición que más votos obtendría, y probablemente también que eso hace que probablemente el candidato, en Juntos por el Cambio, sea un candidato con una alta probabilidad de ser el más competitivo para octubre. Entonces, es una interna muy relevante desde el punto de vista de la elección. Después, a nosotros nos viene, unidos por la patria, que, digamos, está en un proceso de reconfiguración, porque, digamos, las primeras semanas nosotros pensábamos que lo de Grabós iba a ser más neutro, pero la verdad que, digamos, viene creciendo. Entonces, todavía no tenemos con claridad cómo se va a manifestar ese interno, obviamente que el favorito es Massa, lo que pasa es que si Grabós hace una buena elección, probablemente le dificulte a Massa, digamos, lo que el frente de todos necesitaba, que era básicamente sabiendo que a nivel del agregado de votos va a perder, pero ser el candidato más votado, ¿no? Esta es como la novedad que introdució el factor Grabós, que no lo teníamos presente y que ahora es una dinámica que se está produciendo un poco parecido a lo que le pasó a Lewandowski en Santa Fe, digamos, ¿no? Vuelvo a Santa Fe, pero, digamos, ahí también la apuesta de Lewandowski de ser el candidato individualmente más votado, sabiendo que iba a perder en la sumatoria de la alianza, y el crecimiento de Clery, digamos, de algunos outsiders, bueno, le dificultaron eso y no terminó siendo el candidato más votado. Entonces hoy, digamos, para pasar el límite está más competitivo juntos por el cambio, lo tenemos bastante más competitivo, a nosotros no nos dan empatado, pero bueno, como les digo, digo, hay, yo he escuchado, he visto, he leído estudios muy serios esta semana que nos dan un empate, a nosotros nos sigue dando mucho más competitivo juntos por el cambio, y un abajo, y un escalón abajo de, digamos, con una porción de votos importante, etcétera, pero un escalón abajo lo tenemos a más a libertad de Milley, ¿no? Milley, ¿no perdió posiciones como venían sosteniendo, o sí? Y se está midiendo, nosotros estamos, nosotros arrancamos, yo te estoy planteando lo que, digamos, una foto vieja, porque yo te estoy planteando datos, digamos, que nosotros hemos tomado, hemos relevado a lo largo, digamos, de junio, y ahora en julio estamos relevando datos, que todavía no están ponderados, entonces, en esa foto imperfecta que yo te estoy, que te estaba comentando, nosotros lo tenemos todavía bien a Milley, o sea, bien, digamos, en ese entorno a los 15, 20 puntos. O sea, que, digamos, eso es una muy buena performa. La gran pregunta de Milley es, digamos, la capacidad de daño que tienen las estructuras sobre su performance, ¿no? Porque, bueno, ese gran interrogante, ¿no? Es una candidatura atractiva, digamos, que ha tenido mucho crecimiento, que se ha sostenido en el tiempo, aún con distintos procesos de... Pero que, obviamente, es una estructura. Entonces, bueno, ahí, obviamente, es una elección en la provincia de Buenos Aires, a las 11 de la mañana, sin estructura, que quedate sin boleta. Entonces, bueno, esa es la gran pregunta que tenemos. De todas maneras, Federico, en este escenario que parecía proyectarse, Milley no estaría entrando en el balotaje. Bueno, lo que pasa es que ahí ocurren... Ahí después tenemos otro penómero, que es el de la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Que la interna de Juntos por el Cambio está tan fracturada sociológicamente que si nosotros, como nosotros la hacemos pasar a Burrich, o sea, en un escenario donde Burrich pasa, Milley cae. Pero ahora, si Burrich no pasa, Milley sube. Entonces, es como... No hay votos de Milley que puedan pasar a la reta, digamos. No, no. Esa transición es la más difícil. No pasa que pasen al kirchnerismo que pasen a la reta. Es rarísimo esa configuración. Milley tiene una cantidad de votos de sectores pobres, sectores populares, en el interior, no en el conurbano, pero en el interior, que han sido votos claramente que han trabajado en la sociología del peronismo. O sea, no... No, me parece más fácil Maza, te diría. Pero por eso te digo, no es lo mismo con Patricia Burrich en octubre, donde obviamente Patricia Burrich le come votos a Milley, que sin Patricia Burrich en octubre, que obviamente lo vuelve a energizar. Entonces, y obviamente te estoy forzando el escenario, ¿no? Porque son preguntas que uno hace, digamos, pero por fuera, digamos, es difícil medirlas, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que a mí me parece que hoy Milley de las tres patas es la más débil, pero es una pata que va a ser, digamos, en principio va a ser relevante, ¿no? Federico, gracias. Que te vaya muy bien. No, por favor, un gusto. Un abrazo muy grande. Ahí estaba el politólogo Federico Zapata, codirector de la consultora Escenarios.